Esta es la hora, la hora del elegido. La elegida de esta mañana es Rosario González Flores. Nació en Madrid, España, un día como el de hoy, 4 de noviembre, pero del año 1963. Conocida artísticamente como Rosario Flores, o simplemente Rosario. Es cantante, compositora y actriz, es de origen gitano. Ha sido la ganadora, entre otros premios del Grammy Latino, al Mejor Álbum Vocal Pop Femenino en las ediciones 2002-2004, por sus trabajos Muchas Flores y de Mil Colores respectivamente. ¿Y quién es Rosario González Flores? Rosario. Todos los apellidos están ligados por razones de parentesco, algunos muy cercanos, otros más lejanos. Entre septiembre y diciembre de 2012, Rosario formó parte, y forma parte del jurado, de la voz, esto es en España, como coach, su labor es la de formar un equipo con los candidatos y tener que tomar la dura decisión de tener que elegir entre uno de ellos en las audiciones a ciegas. Según acreditan los productores de música de España, que es Promusicae, cuenta con 12 discos de platino, tres discos de oro y a lo largo de su carrera ha vendido nada menos que dos millones de discos. Bien, en el día del cumpleaños de Rosario Flores, la vamos a escuchar haciendo esta versión de Algo Contigo. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa Y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ay, ya, 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 ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar respirando, día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocentes cosas pasar por tu casa Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo ¡Gracias! ¡Gracias!